Encontrándome de turno, como ya es de su conocimiento, ha llegado una sustancia sujeta a fiscalización y el trámite respectivo ya se lo ha hecho con personal de antinarcóticos, dando positivo a clorhidrato de cocaína, posteriormente se va a ver cuántos paquetes hay, el pesaje y posterior, una vez que a ellos ya se les leyó sus derechos constitucionales, van a ser llevados al hospital para el respectivo chequeo médico y posterior a la audiencia de calificación de flagrancia en el UVC. ¿Por la cantidad de drogas, por lo que tenemos que ver? Esto es tráfico de sustancias en gran escala, que tiene una pena privativa de libertad de 10 a 13 años, incluso puede ir hasta una pena superior a los 17 años.